Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para tusclasesdeguitarra.com En este vídeo voy a hablar sobre algunos errores muy comunes sobre todo por parte de los principiantes a la hora de hacer estiradas Te voy a mostrar además las formas más prácticas y la mejor técnica para que pueda salir el mejor sonido de tus estiradas Y que quizás te ayuden a corregir varios errores muy comunes que todos tenemos a la hora de tocar Antes de comenzar como siempre te voy a recomendar suscribirte a mi canal así no te perdes ninguno de mis nuevos vídeos Y si querés aprender realmente al máximo, al extremo, de una forma súper fácil, práctica, entretenida y sin moverte de tu casa Te súper recomiendo ingresar a tusclasesdeguitarra.com y unirte a mis cursos de guitarra premium Ahí vas a encontrar mi escuela de guitarra online con más de 30 cursos de guitarra eléctrica y de guitarra acústica Para comenzar desde cero y hacia nivel avanzado, todo eso lo encontrás ingresando a tusclasesdeguitarra.com Bien, ahora sí vamos a comenzar Algo muy importante a tener en cuenta es que la técnica lo que te ayuda es a facilitar la ejecución Y a lograr el mejor sonido posible Aunque obviamente hay muchos guitarristas que utilizan distintas formas Muchos de ellos han sido inclusive autodidactas y han perfeccionado una técnica propia Y sin embargo logran un grandioso sonido en la guitarra Pero más allá de los casos puntuales, hay una forma, hay una técnica, hay una posición de la mano Que es la que más nos va a facilitar para realizar, en este caso, las estiradas Y en definitiva lograr que nuestras estiradas comiencen a sonar mucho mejor Y podamos sacar todo el potencial El primer error muy común a la hora de hacer estiradas es hacerlas conservando la técnica clásica Que es el pulgar teniéndolo atrás del diapasón Y tratando de hacerla estirada de esta manera Bueno, ahí se hace realmente muy difícil mantenerla estirada Porque no tenemos un punto de apoyo, no tenemos un ancla Entonces, contrario a la técnica clásica de colocar el pulgar abajo a media altura Vamos a colocar el pulgar anclado de esta manera Agarrando, aferrado a la parte superior del diapasón De esta manera Con la mano viene en forma de agarra Como agarrando justamente el mango de la guitarra Esta es la posición en la cual hay que estirar Y nos va a dar no solo un mejor punto de apoyo Sino que nos va a dar más peso en la estirada Logrando de esta manera también mucho más feeling Otro error muy común a la hora de estirar es estirar con un solo dedo En este caso, por ejemplo, con el dedo 3 O con el dedo 2 Al estirar con un solo dedo Lo que ocurre es que, bueno, tenemos que hacer mucha fuerza para estirar la cuerda en principio Y por otro lado tenemos poca superficie de contacto Lo ideal es estirar con dos o incluso tres dedos De esta manera Por ejemplo, si yo voy a estirar en la cuerda 3 en este caso Lo voy a hacer con el dedo 3 Y al lado, en el traste siguiente hacia atrás Va a estar el dedo 2 De esta manera, al ayudarme No solo con el dedo 3 Sino con el dedo 2 también Y podés incluso, si querés, utilizar el dedo 1 también Al ayudarte con tres dedos Lo que lográs es aumentar la superficie de contacto Hacer como si fuera todo un super dedo Y permitir no solo que sea más fácil la estirada Sino lograr un mejor sonido Un sonido con más peso Con más feeling Yo utilizo dos dedos Utilizo el dedo 3 y el dedo 2 Otro error muy común es la dirección en la cual estiramos Es muy importante saber que las cuerdas inferiores se estiran hacia arriba Y las cuerdas superiores, la cuerda 4, 5 y 6 Se estiran hacia abajo La cuerda 3 también tenemos la opción de estirarla hacia abajo Pero normalmente las cuerdas 1, 2 y 3 se estiran hacia arriba Y la 4, 5 y 6 hacia abajo Ya que entramos en el error más común a la hora de hacer estiradas Las estiradas suelen sonar mal en principio O la razón más común es porque desafinan Es decir, estiramos Estiramos hacia cualquier lado Entonces, lo más práctico es practicar la afinación Comenzando por la estirada más fácil Que es quizás la estirada de un semitono La estirada de un semitono estira la nota Hasta que la misma suene como si tocáramos un traste adelante Entonces, el ejercicio básico para practicar esto Para practicar agudizar el oído Es tocar una nota En este caso estoy tocando el traste 8 de cuerda 3 Y probar estirar la nota anterior Es decir, el traste 7 Con la técnica tal cual la describí en los puntos anteriores Hasta llegar a ese sonido Y comprobarlo, ¿no? Primero hacerlo lento Y luego con la práctica vamos a poder estirar cada vez más rápido Esto practicarlo en todos los trastes de todas las cuerdas Inclusive en las cuerdas de arriba Y ahí van a empezar a descubrir que cuanto más gruesa la cuerda Cuanto mayor el calibre Más distancia hay que estirar para llegar al mismo sonido Lo mismo con las estiradas de tono entero Que no es ni más ni menos que tocar una nota En este caso traste 9 de cuerda 3 Y llegar con la nota que está dos trastes atrás Es decir, en el traste 7 Hacia esa nota Lo mismo practicarlo en todas las cuerdas En todas las posiciones del diapasón Lo que van a descubrir Además de que cuanto mayor calibre Más larga tiene que ser la estirada Cuanto más cerca de los trastes superiores Más fácil es estirar Por otro lado en los trastes superiores se hace más difícil Luego tenemos otra estirada que es muy corta Se llama estirada de blues Y es una estirada más corta que la de semitono incluso Se llama estirada de un cuarto de tono Es un poquito nomás Es estirar la nota sin que llegue a sonar Ni siquiera como la nota que está un traste adelante Sino una nota que estaría intermedia Y se hace generalmente hacia abajo Esa estirada Se llama estirada de blues Luego tenemos las estiradas más largas Las estiradas de tono y medio O dos tonos o más incluso Por ejemplo la estirada de tono y medio Yo voy a tocar la nota del traste 15 Y para que sea estirada de tono y medio Tengo que tocar desde el traste 12 Lo mismo con la estirada de dos tonos En este caso toco el traste 16 Y tengo que estirar desde el traste 12 Bien, estas estiradas largas Practiquenlas con mucho cuidado Porque se pueden llegar a lesionar los dedos Vayan practicándolas bien de a poco Después tenemos el pre-bend El pre-bend es igual que la estirada Pero haciendo que la nota ya suene directamente Cuando estamos arriba Por ejemplo la estirada de un tono Sonaría así Y un pre-bend de un tono Es lo mismo pero estiramos primero Y luego tocamos Pre-bend incluso es más difícil afinarlo Que la estirada Porque En la estirada vamos escuchando El rango de notas En cambio el pre-bend Hay que clavarlo primero Y después tocar Obviamente el pre-bend existe para todos los tipos de estiradas Medio tono Un tono Tono y medio Dos tonos Etcétera Y por último un error muy común a la hora de estirar Es que Cuando estiramos Enganchamos las otras cuerdas Las cuerdas superiores Y hacemos sonar sin querer las otras cuerdas Para que no ocurra esto Un super consejo es Estirar con el dedo 3 Ayudado con el dedo 2 Como ya lo dije Y el dedo 1 Cruzarlo De esta manera Rozando las cuerdas superiores Sin apretar Rozarlas Simplemente De esta manera El dedo 1 mutea las cuerdas superiores Y de esa manera impedimos que suenen Esos sonidos no deseados de las cuerdas superiores Ese es un buen tip Y al guitarrista que yo vi primero hacer esta técnica Es a Steve Vai Así que eso a mi me solucionó el problema De enganchar las cuerdas superiores Y que suenen sin querer Bueno amigos Aquí finaliza este tutorial Espero que les haya gustado Que les haya sido de utilidad Los invito a suscribirse a mi canal Y también a chequear todos mis cursos de guitarra premium Ingresando a tusclasesdeguitarra.com Ahí van a encontrar una verdadera escuela de guitarra online Con más de 30 cursos de guitarra acústica Y guitarra eléctrica Para comenzar desde cero Y avanzar hacia el máximo nivel Te super recomiendo ya mismo Ingresar a tusclasesdeguitarra.com Y a unirte a mis cursos de guitarra premium Eso es todo amigos Gracias por estar ahí Nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!